En el corazón de la capital chapaneca, a tan solo unas cuadras del Parque de la Marimba, encontramos a la única ermita presente en la actualidad, la ermita del señor Manuel Niño Salvador, o también conocida como la ermita del Cierrito. Antes era una loma, era un cerro, entonces cuando ya amplió el gobierno, ya quitó parte del terreno de lo que era la ermita, y quedó la ermita así, con el nombre del cerrito, pero su nombre es Manuel Niño Salvador. En este espacio se resguarda la imagen del señor Manuel Niño Salvador, y la peculiaridad de este lugar es que las personas allegadas al Costumbre Soque, vigilan, cuidan y celebran rituales en este lugar tan característico de la ciudad. Hoy estamos celebrando la festividad del cargo de la misa del señor del cerrito, Este cargo consiste en rezos al señor, ya sea un novenario o tres días, y el día de hoy se remata cuando se puede, y en ocasiones se da, que venga algún sacerdote a celebrar la Santa Eucaristía a la ermita del señor. Otra característica de esta ermita es que no cuenta con clero de culto, es decir, que en este espacio no se realizan misas como normalmente sucede con las demás iglesias católicas. Es regida por los usos y costumbres del pueblo que se identifica como Soque. La ermita no cuenta actualmente con clero de culto, solamente se realiza bajo usos y costumbres la ermita, así nos regimos. Bueno, actualmente la ermita cuenta con 14 cargos, 7 cargos principales que son de Coguiná, que son los que le sirven al señor del cerrito, y 7 cargos de imágenes o de santidad. Este templo se ubica en el primer cuadro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, específicamente sobre la segunda sur entre sexta y séptima poniente. Está abierto para el público en general los días domingos. Después de su misa, él lleva su fiesta de la vestida, antes de Semana Santa, en la vestida. Después de eso sigue la misa de ahorita, de julio, y de ahorita ya hasta diciembre empieza del 16 al 24, los rezo, los rezo, los rezo, los rezo. Ya ahí la primera fiesta es el 24, 25 y 26 de diciembre. Pero antes de eso hay una fiesta que es de la siembra, que se hace una casita aquí con esa hoja de guineo que está ahí. Desde que se fundó ese soque, pues, de tradición, soque, puros viejitos soques que había antes. Sí, ya de ellos es que van quedando, pues, de casi del mismo barrio todo. Sí, invitamos a toda la ciudadanía que visiten al señor del cerrito. Habitualmente la ermita se encuentra abierta por las mañanas el domingo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.